Estoy enrollando tanto, entre otras cosas, porque nos está costando contactar con un viejo conocido nuestro. Estamos hablando con uno de los afectados por esta alerta sobre la posible desaparición del marisco de la Ría de Vigo. Creo que tenemos ya al otro lado del océano al mismísimo cangrejo, Sebastián. Muy buenas madrugadas, Sebastián. Hola, muy buenas madrugadas. ¿Cómo te encuentras ante este anuncio? Pues muy, muy mal, con Fungido. Es cierto que tú lideras una plataforma para... Salvemos, salvemos el plasto, salvemos el plasto y el fondo marido. Esto en la Ría de Vigo ha sido un guantazo que nos ha dado a nosotros de frente. Y yo me acuerdo desde el tiempo de... que la última que... bueno, yo estaba trabajando muchísimo en cine, ¿se acordáis? Bueno, yo te he visto, Sebastián, te he visto en La Sirenita. Bueno, es que la verdad es que me encasillé un poco. ¿Te sientes encasillado? Sí, me encasillé de cangrejo. ¿Sí? Me he encasillado mucho porque yo quería hacer, por ejemplo, una película con Arpachino, con Ana Obregón, con gente así importante, pero me han encasillado mucho. ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! Sebastián, te recuerdo que eres un cangrejo. ¡Dale vos, dale vos, dale vos! Bueno, es una música alegre para un tema muy triste, la posible desaparición del marisco de la ría griego. Bueno, bueno, está aquí ya tú, los amigos míos, Persever, y todo eso, bueno, bueno, bueno. Bueno. Ayer en una reunión de Tupperware, que es que hacemos todas las tardes, con unos cuantos centollos, unos carabineros cabezones, y la verdad es que estamos, la verdad, muy confundidos. ¿Quién llevó el arroz? No, 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 la uno no abre de arroz, chiquillo, esta gente ven un sobrecito de azafrán en el aeroplano y se ponen a temblar, hombre. Bueno, Sebastián, una pregunta. Es cierto que Los Cangrejos, todo el marisco, aprovechando de tu popularidad, porque has hecho cine, has hecho grandes películas. A mí me he aprovechado muchísimo, a mí me han sacado mucho los dineros. Yo antes, cuando yo empecé a hacer películas, empezaron a salirme los amigos por todos lados. Todo el mundo quería ser amigo mío, todo el mundo para salir la foto, y luego ya, como pegué el bajón que pegué, pues ahora ya nadie quiere saber lo de mí. Claro. Es lo que pasa, ¿sabes? La conveniencia. Pero bueno, tú estás ahora liderando este movimiento de solidaridad, salvemos al marisco de la ría de Vigo. Salvemos al marisco de la ría de Vigo. ¿Y tú qué crees? ¿Cuáles son las medidas que estáis pidiendo que se adopten? Bueno, pues la verdad es que estamos pidiendo sobre todo que el fondo marino se cuide muy mucho, que la gente no salga tanto pescar y que mida un poquito lo que se va a gastar o lo que no, ¿sabes? Y que tiren más de lata. Que tiren más de lata. Que tiren más de lata, vale. Eso es, que tiren más de lata. Sé que es una pregunta nueva con el tema, pero no puedo por menos. Te tengo aquí, te tengo a preguntar por... ¿Qué hubo con tu relación con un mejillón? Bueno, eso... Que hacía copla española, bata de cola... Bueno, eso me gustaría quizá no entrar en ese tema. Peineta... La verdad es que soy... Bueno, he estado mucho tiempo metido en el armario, pero ya era hora de salir. Sí, ¿no? Sí. Soy... ¿Te noto como... Soy suavón. ¿Te noto como... Soy suavito. Soy... Te noto como... Cascadito, marga. Soy... Lo que... Maricón. Bueno, yo no te he preguntado por eso, te he preguntado por tu relación con el mejillón. Soy gambita. Sebastián, te agradezco que hayas... Soy trucha. Que hayas decidido elegir los micrófonos de Onda Cero, el no sonoras... Leguaito. Para salir de... Closadita. Para salir del armario. Entonces se puede decir que tu relación con... Torri de Relación, que acabó mal con el mejillón, fue un montaje. Es un montaje. Sí. Sí. Que eres el Rock Hudson del océano. Y que te ha impulsado a... Es que no puedo hablar ahora mismo. Estoy muy... Muy nervioso. Hemos empezado hablando de salvar el marisco de la ría de Vigo y... Y el cangrejo Sebastián de la Sirenita ha salido del armario. Tremendo. Sebastián, gracias. Gracias a ustedes. Te vemos en Chueca. Un saludo. 4.37 de la madrugada, 3.37 en Canarias, bajo el mar, a Billón, under the sea... Ay... Puente sobre aguas turbulentas. Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida. La escarita amarga. Trucha. Dios mío de mi vida. Oye, pues la verdad es que lo pasa muy malamente este hombre, ¿no? Pero bueno, que yo te digo una cosa que... Sergio, tú has oído porque estabas con Jessica y con César. ¿Atendiendo el 91, 4, 26, 25, 99? Pero te pregunto, yo, has oído como... Yo le he preguntado por la relación que mantuvo con un mejillón que era tonadillera. Pero más o menos le has puesto el palito. Le has puesto el palito. Bueno, es igual.